Más información www.mesmerism.info 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 Yo, yo un poco tranquilo porque yo tengo mi documento, es por eso. Cuando usted vino a buscar a los presos aquí, ¿qué le dijeron aquí en la policía? Dice que no, no negociamos porque los, tal vez los negocié en Santiago, pero otro día yo tengo dos, ahí no los suelté ahí, cuando llegué en Santiago los suelté por 14 mil pesos. ¿Y el nombre tuyo es? Yo soy Enrique. ¿Cuántos años tú tienes? Aquí, aquí en la República Dominicana, yo tengo 35. Ok, entonces cuando llegan a Santiago allá le quitan dinero. Sí, lo sueltan por dinero, lo que no tiene lo lleve, pero lo que tiene lo suelta. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.